... Hola, saludos, comienza el partido entre el Club Deportivo San Roque y también el Pastores Club de Fútbol, un partido clave para el de venir en las próximas tres jornadas de subir algún que otro perdaño en la clasificación general, en cuanto a la categoría infantil, en este municipal Vicente Blanca, que vamos a llevar 40 minutos cada parte, en el primero y el segundo, cuando dirige el escérico el conjunto del Club Deportivo San Roque, ojo que hay un jugador del Club Deportivo Pastores que se duele del pie derecho, parece que es el tobillo, una acción anterior a... ha sido el solo, defendiendo, el chaval no sé, ahora buscaré, me parece que es el Mario, o sea, bueno, ahora miraremos, o Rafa o Mario, uno de los dos, porque están jugando esas demarcaciones y de aquí no veo bien el dorsal. Bueno, vamos con las alineaciones, séptimo en la clasificación con 46 puntos, el Club Deportivo San Roque, jugando en puerta con Juan Carlos en defensa, Rubén, Fran, Carlos y Javi Román en el eje de la zaga, a la izquierda Antonio, a la derecha Felipe, en el centro del campo con Andy y Jesús, en la punta de lanza Raúl, en el banquillo, en suplencia Alejandro, Javi Casquero, Carlos y Etan. Y por parte del conjunto del Pastores que juega totalmente de azul, o azul y blanco, juega a la izquierda de este municipal Vicente Blanca, en puerta Francisco, en defensa Juida, Alcran, Hugo y Mario. En el centro del campo, Guille, Samuel y Alberto, un poquito más a los costados, a la izquierda y a la derecha, cuando ataca el conjunto del Club Deportivo San Roque por la parte derecha, y es el propio Pastores el que empieza a despejar, Alberto, se quita el esférico de encima, intentando el pase interior para buscar a Iván. Por cierto que Juan Miguel es el delantero centro del conjunto del Pastores, Iván y Pablo acompañan a este justamente por detrás para enganchar. En el banquillo, Rafa, Juan y Fermín, con el 14, Alejandro Serrano, el árbitro David, todos lo conocemos, de la línea, colegio, comité de árbitros de la línea, no hay falta favorable al conjunto del Club Deportivo San Roque, al costado izquierdo, falta sobre Antonio, va a votar la falta Javi Romero en el Club Deportivo San Roque, ya lo ha puesto este en corto sobre Carlos, se apoya en Jesús el pase interior, buscando de nuevo a la posición de Antonio, el conjunto del Pastores, sin embargo, intenta defenderse, salir de su campo, que es de momento el San Roque el que está poniendo un poco el juego en estos primeros instantes del partido, categoría infantil, que la estamos llevando a través de la sintonía del Arroyo y Televisión Municipal de San Roque, va a sacar de banda, Javi Román ya lo hace, cerquita del área grande del conjunto del Pastores, intentaba montar la contra, precisamente el conjunto de Argecireño, mueve la pelota ahí Jesús, el tiro lejano, ojo al bote, bien estuvo el portero del Pastores, Francisco, Jesús, desde la frontal del área, lo intentaba, primera oportunidad clara, en estos primeros minutos del encuentro, en el cielo de entrenadores, tanto Alejandro Serrano, el Pastores, como en el equipo del Club Deportivo San Roque, que es un partido clave para eso, para seguir avanzando un poco más en la clasificación, restan tres jornadas, tres partidos, para que termine el campeonato, este año, por cierto, no habrá Copa, este año no hay Copa, se terminan las competiciones, y sí que, bueno, las competiciones de Liga Ascenso y otras provinciales que continuarán, pero este año, no sé si es porque viene el Mundial de Rusia y se cortan antes las competiciones, pero bueno, avanza el conjunto del Club Deportivo San Roque, cogió la moto por allí, Andy, se le ha marchado el esférico, el saque de banda que favorece al conjunto del Pastores, va a sacar por el alquedas, costado izquierdo, ha venido algo de público en esta primera hora de la mañana, a ver los chiquillos, tanto de uno u otro equipo, hace muy buena temperatura, vale, pues balón a la apertura a la frontal del área, ataca el conjunto del Pastores, estuvo ahí para recepcionar, Fran para quitársela del medio, sigue atacando el conjunto del Pastores, balón interno, interior, pase interno a Fermín, balón que queda muerto ahí, despejó el Club Deportivo San Roque, el balón ya al terreno del Pastores, el retrasa Alejandro Serrano a su guardameta, que juega de pies a la parte izquierda, ojo que puede tener problema ahí, la zaga del conjunto del Pastores se la quita de en medio, balón que va directamente hacia Hugo, para la frontal, el despeje de la zaga, el balón que queda muerto, dividido, es el árbitro que ha habido, falta. Bueno, por la falta que va a votar en esa frontal del área, del conjunto del Pastores, 0 a 0 en el marcador, primeros minutos de este partido, que le estamos llevando a través de la sintonía de la Radio y Televisión Municipal de San Roque, balón que cruza la divisoria de portero a portero, tiene que salir de su portería, ahí estaba Juan Carlos para blocar el balón, le va a poner el largo, balón que cruza ya la divisoria del terreno del Pastores, la deja pasar la zaga, de nuevo portero a portero, para la picada, ha picado a Carlos, balón que para con el pecho, Carlos de nuevo, al portero Francisco, que en dos tiempos la pone ya en el tapete, Mario, al corte, ahí estaba Antonio para quitársela de en medio, muy bien, ahí llegaba también Carlos, va a tener que retrasar, lo hace bien el conjunto del Pastores, juega de pies, el portero no sale de esa posición todavía, tiene que despejar, Iván, más bala de Jai Antonio, que está presionando, a Hugo, también a Kran, Guille, el despeje de Rubén, Jesús de cabeza la peina, hacia atrás, el despeje también, ahí de Judá, ahí en el lateral derecho, la pelota que la caza, en el centro del campo, Carlos para el club deportivo San Roque, el balón que llega a las mediaciones, de ese hombre, el guardamete del conjunto del Pastores, Francisco, bueno pues balón que cruza la divisoria, ya en terreno en el club deportivo San Roque, mucho respeto entre ambos equipos, los dos que llegan a este encuentro, con los mismos números de puntos, pero con el gol a veraje, Fabral Pastores fuera de juego, posición ilegal, lo ve bien el colegiado del partido, la posición ilegal de, Juan Miguel, cuando hay cambio en el conjunto del club deportivo San Roque, entra en el terreno de juego, el 2 al número 8, es Felipe, y se retira, de momento, parece ser con alguna molestia del chaval, en el muslo derecho, Antonio, parece que, bueno pues ataque, el conjunto del Pastores, buscando el hueco, Guille, el pase bombeado, porque finalmente no encuentra ningún destinatario, ahora sí que la vuelve a cazar en el centro del campo, el conjunto del Pastores, bueno la picada, ahí debo, Acran, tiene que salir el guardameta, saque de esquina, el saque de esquina favorable al conjunto del Pastores, el primero del partido, para el cuadro visitante, a la derecha de su televisión, de su pantalla, a la izquierda del guardameta, Juan Carlos, balón cruz, pasado al segundo palo, ojo, la segunda jugada, tiene que despejar el conjunto del club deportivo San Roque, balón de nuevo que la vuelve a rifar, Rafa, toda la ventaja para la zaga, Rafa que la deja pasar para Francisco, su compañero en portería, la va a poner en largo, al cielo de San Roque, balón que cruza la divisoria, de cabeza al despeje, bien ahí, Javi Román, Jesús desde la frontal, ojo a la pelota que queda muerta, tiene que salir la defensa, muy bien estuvo ahí, Providencial, a Crank que se la quita de en medio, sale desde atrás, bien para bombearle Javi Román, para colgarla, Jesús, Jesús con la pierna derecha, se quita de uno, vuelve a pelota el dominio para Javi Román, el San Roque que ataca, está buscando el primero, balón en la frontal del área, ahora un poquito más a la escora de la esquinita, la ha perdido Felipe, bueno, bueno, pues finalmente no sucedió nada, balón que se marchó por la línea de fondo, saque de puerta para el Pastores Club de Fútbol, la pelota que va directamente para Iván, se ha marchado, el costado izquierdo vuelve a atacar el conjunto del Pastores, el despeje de Guille, balón al costado izquierdo, vamos a ver lo que hace, Felipe, no ha ido nada, continúa, progresa Felipe, se estampó en la defensa, a Crank y Hugo que se la quita de en medio, el balón con enganche de Samuel, ojo que ataca el Pastores, levanta la cabeza, ahí está Samuel, vuelve detrás para Fermín, tiene que despejar, Javi Casquero, ojo al fallo, tiene que llegar, bueno, si llega, Andy, vaya menudo Carrerón, en dos tiempos, primero con los pies, detuvo Francisco, en segunda instancia, balonazo arriba, ya cruza la divisoria, en terreno del San Roque, el fallo ahí en el despeje de Javi Román, ha salido el esférico, cruzó la línea de Cal, tenemos Javi Román, que va a sacar de banda, un compañero delante, le está diciendo, toma, dámela, la pelota, va para Andy, la despeja, la defensa, ha sido, judaí para el Pastores, ataca Samuel, balón en perpendicular, por el costado izquierdo, pase interior, y el saque de esquina, que favorece, al cuadro del Pastor, el segundo del partido, para el cuadro visitante, ahora, a la derecha, del meta, San Roqueño, Juan Carlos, el Pastores, que va a votar, el saque de esquina, lo hacen corto, y van, la cuelga, el puntito de penalti pasado, el saque de esquina, de nuevo, ha tenido que despejar, Felipe, el tercer saque de esquina, del partido, y es para el conjunto, del Pastores, que repite, ahora, al otro lado, a la derecha, de su televisión, a la izquierda, de, Juan Carlos, balón pasado, ojo al balón, que queda suelto, el despeje rápido, de Carlos, en el club deportivo, San Roque, se quita el peligro, en medio, no se complica, sigue progresando, San Roque, perdón, el club deportivo, Pastores, el club de fútbol, pero finalmente, la pelota se marchó, tiene un jugador, de su propio equipo, así que, el saque de banda, pertenece al cuadro rojillo, sale desde atrás, para despejar, Rafa, ojo que, tuvo que emplearse a fondo, ahí, Juan Carlos, en la portería, del club deportivo, San Roque, todavía ataca el Pastore, la pelota que se va a marchar, o no, tiene que, jugarla muy bien, ahí, el club deportivo, San Roque, está, Fermín, en esa parte derecha, en el pase, interior, muy, muy avispado, en esa zona, muy inteligente, está haciendo bastante daño, al equipo del San Roque, en esa posición, de momento, en estos primeros minutos, de la primera parte, Alberto, retrasa, para Alejandro Serra, lástima, este control, Andy, que control, importante, el asco, vamos, lástima, se las controla, Andy, anduvo bien, la zaga del conjunto, del Pastore, que ataca por la banda izquierda, o por lo menos lo intentaba, bueno, el bote, ahí estuvo, detalle de calidad, del zaga del conjunto, del Pastore, la pelota que se marcha, la envía fuera, el San Roque, bien, bueno, pues Raúl, que la pierde en banda, vuelve a progresar, un poco más de metros, el conjunto del Pastore, otra vez, de nuevo, por la banda derecha, Alejandro, Fermín, Juan, este para Judá, ahí, que sale de atrás de la cueva, para unirse al ataque, el conjunto del Pastore, ojo, el balón en la frontal del área, está intentando montar ahí, la jugada, a hilarla, al primer toque, al primer pase, Andy a la carrera, solamente con el zaguero, tiene que retrasar, a su guardameta, Francisco, que la pone abajo, Judá, viene contra el primer toque, al corte sale Hugo, en el club deportivo, San Roque, vuelve a recuperar el cuadro rojillo, Felipe, que sale al corte, Guille, San Roque va a sacar de banda, ya lo hace Javier Román, se equivocó en la recepción, ahora sí que la vuelve a recuperar, Jesús para el club deportivo, San Roque, el primer toque, la mueve Carlos, Carlos para Jesús, tiene que, despejar, el primer toque de esquina, que favorece, el primero del partido, para el club deportivo, San Roque, a la izquierda, de su televisión, a la derecha, del guardameta, Francisco, buscando ya el 20 de la primera mitad, el 0 a 0 en el marcador, dos equipos muy, muy igualados, en la clasificación, también lo estamos viendo en juego, en estos primeros minutos de la primera parte, bueno balón, bueno el balón iba con muchísima intención, tiene que saltar Francisco para blocar, mientras tanto los jugadores posicionándose en sus demarcaciones, está montada la contra rápidamente el conjunto de Pastores, Rafa al despeje para el equipo algecireño, Juan, este se apoya en Iván, intenta progresar por la banda izquierda, aunque está el centro del campo del conjunto del San Roque, bien férreo, va a sacar de puerta, ojo a eso, con esos tarjetas, bueno, le va a decir el colegiado, David, a Andy, que no vuelva a hacer, así que, la molesta verbalmente, va a sacar ahora sí esa falta, el conjunto del Pastores, balón que cruza la divisoria, la para con el pecho Fermín, la baja, está el pequeño Raúl, avanza un poquito de metros por la parte derecha, la cuelga por la banda derecha, balón que queda muerto, la ha dejado pasar con mucha inteligencia, y estuvo bien Alberto en el Pastores, el zaguero del conjunto algecireño, intentando montar la contra, buscando el pase interior, balón a la frontal, al despeje de Rafa, cambio en el San Roque, entran en el terreno de juego, 2A número 16, que es Etan, y se retira, además me parece que es Raúl, Raúl que lo ha hecho muy bien, en estos primeros minutos de la primera parte, jugador pequeñito, pero con mucha polivalencia, y también mucha energía, muy eléctrico, ¿verdad? Bueno, pues la devuelve, ahí Jesús, para el Club Deportivo San Roque, tiene que retrasar, la pelota del esférico, Juan Miguel, para su guardameta, sigue la jugada, en el costado izquierdo, del conjunto de Pastores, Club de Fútbol, que sigue avanzando metros, por esa banda izquierda, el espeje ahí de Alejandro, vuelve a recuperar metros, el cuadro visitante, el equipo del Pastores, de la espuela, ahí Rafa, Samuel, entre una nube de jugadores, del conjunto del San Roque, la pelota que la deja pasar, la defensa, del San Roque, blocó Juan Carlos, de la espuela, con el detalle, palón que cruza la visoria, en largo, en terreno del Pastores, Juan Carlos, que le va a poner, Francisco, arriba, ojo al bote, bueno el control, de Hugo, para la jugada de Jesús, como se ha desenvuelto ahí, bueno, Jesús intentaba el robo de balón, Fermín, este se apoya, en Samuel, el balón en perpendicular, ojo a la internada del conjunto del Pastores, tiene que bloquear el guardameta, buena intervención de Juan Carlos, el portero del Club Deportivo San Roque, también la internada de Samuel, y de Iván, por aquel costado izquierdo, en pase interior, el evadecérico, Carlos, buscando a la delantera, ese hombre, Andy, lo intentaba ya, sin ángulo, bueno, mientras coloca la defensa, el San Roque, como director, de esa zaga, ese Frank, colocando, tanto a la derecha y a la izquierda, el compañero en el eje, de la, de la posición de centrales, que ocupa, por ejemplo, Javi Casquero, intentando dejar un poco, en fora de juego, al cuadro, del Pastores, avanza, el equipo visitante, ojo a la internada, puede dar el primer gol, al conjunto del Pastores, el fallo, Garrafal, ahora de la defensa, del equipo, San Roqueño, lo han dejado solo, en esa jugada, de pase, oblicuo al hueco, y miren lo que acaba de hacer, Samuel, uno de los jugadores, más destacados del conjunto, del Pastores, el 1 a 0, el tanque va a entrar, en el terreno de juego, ya lo hacen, no, es el dorsal, número 19, Miguel, bueno, Miguel que entra, en el terreno de juego, Fermín, no, Fermín, tengo, Fermín, exacto, Fermín, el dorsal, número 14, lo tenemos como 9, dorsal, número 14, en el terreno de juego, jugador de refresco, en el Pastores, avanza por la parte izquierda, Iván, al corte Jesús, también Alejandro, en el club deportivo San Roque, Carlos, vamos a adelantar el conjunto del Pastores, recuerden, lo llevamos ya 27 de, este primer tiempo, partido que le estamos llevando, a través de la sintonía, de la radio televisión municipal, de San Roque, en el municipal, hoy desde el municipal, Vicente Blanca, ojo al bote, ahí está Andy, de cabeza, tiene la presión desde atrás, de Rafa, para intentar frenar, la jugada de ese hombre, Andy, que es uno de los jugadores, de referencia, en el club deportivo San Roque, referencia, en la delantera, arriba, y que ya ha dado buenas muestras de su potencial, en algunas de las jugadas, la última sin apenas ángulo, el balón ha salido elevado, desviado, pero con mucha intención, va a sacar de puerta, el conjunto del Pastores, otra vez al costado izquierdo, bien, bien, pues ha perdido la posesión, la recupera el San Roque, por el costado derecho, balón para Jesús, la bombea, el puntito de penalti, esa puede ser el, oh, la quiso colocar Andy, Finalmente, el guardameta del Pastores, Francisco, atajó la bola, atajó el Ecérico, la pone ya en juego, balón que cruza la divisoria, ojo al fallo de la zaga, lo va a aprovechar el conjunto del Pastores, y van al suelo, que se tira para despejar, o cortar la jugada, Carlos, en el club deportivo San Roque, bueno, pues el despeje de Jesús, balón que llega Andy, levanta la cabeza, a ver si tiene algún compañero, si lo tiene Felipe, sin embargo, ahí en el centro del campo, perdía la posesión, de nuevo la vuelve a recuperar, recuperar el balón, que llega a toda la ventaja, para el guardameta del Pastores, que juega con los pies, balón al cielo de San Roque, Fermín, y Javi, el despeje ahí, muy bien, Felipe, la pincha Fermín, este la devuelve para Rafa, Juan, Alejandro, vuelve a recuperarla ese hombre, todos los balones van para él, a Samuel, repartiendo el juego, repartiendo, el bacalao, ahí en el equipo del Pastores, ojo a la jugada, balón a la frontal del área, queda muerta, tiene que ser el guardameta, pues el segundo, la pelota de Samuel, en doble, disparo, a punto estuvo de llegar el segundo, para el equipo visitante, el juego que lo para el colegiado, hasta tenemos botas, tengo una bota suelta por ahí, la intensidad que tiene la defensa del San Roque, para defender, pues el juego parado en estos momentos, juego detenido, tiene que salir la asistencia del club deportivo San Roque, al parecer, bueno pues, agua milagrosa, agua milagrosa, todo bien, todo recuperado, sale tímidamente el sol, eso sí, es una mañana bastante agradable, para el deporte en general, para practicarlo, pero pues ha sacado ya, de Felipe la ponía en juego, para el club deportivo San Roque, desde donde indicaba el colegiado, Juan retrasa para, Alberto la pone bombeada, casi casi a la frontal del área, pelota que queda muerta, tiene que despejar, lo hace muy bien Franz, está animando un poco más el partido, el San Roque tiene que buscar su sitio, está un poco tímido, y tiene bastante potencial, para jugar en los costados también, no están haciéndolo mucho, por esta parte izquierda no, por la banda izquierda, poco poco juego, todo por la banda derecha, donde va a sacar de banda, por cierto, el Pastores, o sea va a dejar a, Juan este Fermín, va a recuperarla al equipo del Pastores, lo hace ya, la posesión para el costado derecho, Fermín, le está presionando, le sale al corte, Felipe, para mí uno de los mejores, también del San Roque, también Hugo, el despeje de la zaga del San Roque, vuelve la posición para el Pastores, abriendo los costados de izquierdo, le sale al corte, para despejar, Alejandro, la jugada todavía progresa, por la banda izquierda, el saque, el saque de esquina, el saque de esquina, queremos el saque de esquina, el cuarto, no el quinto, para el equipo del Pastores, lo va a votar a la derecha, del guardameta, Juan Carlos, a la izquierda de su pantalla, de su televisión, el sexto saque de esquina, levanta la mano, por ejemplo, Samuel, jugada de estrategia, no lo sabemos, se va a adelantar, en corto, Iván, la intentaba colgar, no ha podido finalmente el Pastores, la deja pasar, emula, Juan Miguel, bueno, por favor, hable el saque, al equipo azul, Samuel, que tiene detrás, a tres, cuatro jugadores, una nube, ahí presionando, bueno, pues va a sacar de puerta, el conjunto del San Roque, bombeado, que lo hace, Juan Carlos, vuelve la posesión, ahí en el centro del campo, para el conjunto, del Pastores, el despeje, la metió, la punta de la bota, Carlos, para, para regresar un poco más, en la parte derecha, de este municipal, Vicente Blanca, cuando va a haber cambio, en el conjunto, del Club Deportivo San Roque, están con el balón en la mano, para sacar, entre el dorsal número 15, Carlos, se retira, de momento, Etan, que precisamente iba a sacar de banda, buena jugada, la frontal del área, un poquito, precipitada, muy largo, para Andik, presionando al guardameta, Francisco, para que saque ya de portería, balón bombeado, buena, al centro del campo, la pelota, que la caza, ese hombre, Samuel, lo veníamos diciendo, desde el principio, prácticamente el partido, uno de los jugadores, a tener en cuenta, y está haciendo bastante pupa, tanto en el centro del campo, porque reparte mucho juego, como en esas jugadas, ahí en, la frontal del área, donde se mueve, bastante bien, ojo a la pelota, ha habido falta, falta sobre Andy, cuando se escapaba, con la bola, y encargar la frontal del área del rival, falta peligrosa, a favor del conjunto del San Roque, para el conjunto del club deportivo San Roque, coloca la barrera, Francisco, bajo palos, barrera de tres hombres, para poner un rasito, tuvo que emplearse a fondo, el guardameta del Pastore, el saque de esquina, tras haber tocado, con la mano por la izquierda, favorable, al conjunto rojillo, Jesús, que marcha con el balón, al banderín de córner, para botarlo, a la izquierda, de la portería, del Pastore, el club de fútbol, balón al primer palo, le dio con la cabeza, Javi Román, intenta montarla, contra el conjunto del Pastore, bien, ahí al corte, estuvo providencial, ojo a la jugada, ojo a la jugada, ojo a Samuel, que tiene una habilidad tremenda, tres contra uno, se quita de uno, vaya el pase que acaba de hacer, vaya pedazo de gol, que acaba de marcar el conjunto visitante, Samuel, de nuevo para, el equipo algecireño, el 2 a 0, cuando ya encaramos, la recta final, de la primera parte, de este club deportivo, San Roque, cero, Pastores, club de fútbol, 2, marco Samuel, el segundo, que le cae, al conjunto local, partido clave, decíamos antes, en el, el inicio del partido, porque séptimo, el club deportivo, San Roque, con 46, quinto, también Pastores, dos arriba, con los mismos puntos, así que intuimos, que hay triple empate, pero por el coeficiente, positivo, del gol, la veraje, pues, el Pastores, le gana la partida, y de ganar hoy aquí, pues, ya pondría tierra, tierra de por medio, y, ha despejado, Javi Román, para el club deportivo, San Roque, ahora también lo hace, Fran, vuelve el esférico, la posición, para el conjunto del Pastores, sale de la cueva, Alejandro Serrano, disparo lejano, el tercero ya, del Pastores, club de fútbol, tiro lejano, a media altura, el tercero para el Pastores, lo marca, Alejandro Serrano, con la pie de izquierda, con la zurda, tenemos que, bueno, a ver si se anima un poquito, el club deportivo San Roque, tiene una equipaza, se lo tienen que creer un poco, o pues le queda poco, a esta primera parte, Carlos que se mueve, entre la línea defensiva, el pase al hueco interior, finalmente no es recepcionado, por, Andi, vale, pues intentaba picarla, picarla, la bola, Pablo en el Pastores, ha habido falta, la señaló David, el colegio linense, para el club deportivo San Roque, el balón que, ahora sí, cruza la línea de Kallen, banda izquierda, va a sacar, Fermi lo hace ya, en, el árbol, le falta sobre, Samuel, con mucha falta, un poco práctica, ¿no? bueno, pues puede ser de la última jugada, de esta primera mitad, y esta es favorable, a les Pastores, jugada de estrategia, balón colgado, el puntito de penalti, despeja Javi Casquero, también lo hace, Carlos, el balón que llega a ese hombre, a los pies, a las botas de, Alejandro Serrano, también de Pablo, a sacar de banda, pero por el final, se ha equivocado, saca el San Roque, costado derecho, vamos a ver la reacción del equipo, local, cuando restan tres, para el final de la competición, intentaba llegársela ahí, el club deportivo San Roque, por mediación de, Andy, la pelota queda, retrasa la zaga, del Pastoreal guardameta, Francisco, que juega de pies, al costado izquierdo, se apoya en Akran, este en Hugo, juega de atrás, el cambio de orientación, basculando a parte derecha, Guille, controlando con la pierna derecha, tiene una posición delante de Felipe, bien cazando el esférico, ahí, Javi Román, no ha pitado nada, señalado nada, el árbitro, ojo a la contra, ha habido falta, ahí, se la ha comido el árbitro, ahora sí, la pita, la pita, bueno, pues terminó el partido, bueno, perdón, terminó, queríamos decir, terminó la primera parte, 3-0, para el conjunto de Pastores, o al menos en la segunda mitad, a ver cómo reacciona el conjunto del Club Deportivo, se reanuda la segunda parte, el partido en Vicente Blanca, en el municipal Vicente Blanca, que luce así de espectacular, este césped artificial, que no hace mucho se instaló, y juega sobre el terreno de juego, están los equipos del Pastores, y el Club Deportivo San Roque, nos marchamos al descanso, con resultado favorable al equipo visitante, el Pastores 3-0, los goles de Samuel, y Alejandro Serrano, para el equipo algecireño, el San Roque tendrá que ponerlo todo, para intentar, por lo menos igualar el partido, y también, bueno, pues que el golaveraje, luego particular, pues que no sea mucho más extenso, de cara a la recta final de la campaña, con este nos decían, que nos quedan tres partidos, de la categoría infantil, el Club Deportivo San Roque, que es séptimo, con 46 puntos, de ganar este partido del Pastores, pues sumarían, otros tres puntos, los tres puntos en juego, y pondría mucho más tierra de por medio, entre el sexto, y el séptimo, clasificado, en esta liga de infantiles, en la liga provincial, atacar el conjunto del Club Deportivo San Roque, por el costado izquierdo, no hay cambios en ambos, en ambos once, tiene que salir de pies, el guardameta, del equipo del Club Deportivo San Roque, cerquita del vértice, izquierdo atacaba Samuel, ahora sí que lo están marcando bien, tres jugadores encima de, uno de los futbolistas más peligrosos, del conjunto del Pastores, ataca el San Roque, por el costado derecho, frenaba, bueno, finalmente también fintó Jesús, la pelota que se la ha dejado atrás, aunque sí que recupera, la posesión, y el saque de banda, ahora vamos a afrontar, el despeje de la zaga, lo tiene que hacer ya, del Pastores, lo hace en corto, jugada desde atrás, con el balón jugado, el toque de Akram, buscando la posición de ese hombre, de Samuel, bien que le sale al corte, Antonio, tiene que salir ahí, está fuera de juego, ojo a la jugada del Club Deportivo San Roque, bueno pues Andy tuvo que, le devoró la impaciencia ahí, no, recorte, tirar, se precipitó ahí, pero bueno, intentó, balón en largo, al terreno ya del Club Deportivo San Roque, tiene que salir de su área, Samuel, Samuel, estuvo ahí a punto, Andi, fuera de juego, se metió, Jesús, lo viejo, el colegiado, el linense David, bueno pues balón al costado, buscando la posición como siempre, de Samuel, la referencia en el conjunto, del Pastores, el saque de banda ya lo que buta, el cuadro rojillo, ojo al contraataque, Samuel, que queda suelto, ahí con el balón, va a intentar colgarla, levanta la cabeza, tiene dos defensas, la finta, la marseyesa que hace, balón a la escuadra, detuvo el guardameta del San Roque, otro susto, nueva oportunidad, para el Pastores Club de Fútbol, balón en largo para ese hombre, vamos a ver lo que inventa Andi, tiene dos defensas, tiene dos defensas, sale con la pelota jugada desde atrás, el Pastores, Judá y Akram, moviéndola al pivote, la pelota que vuelve para Akram, este para Samuel, Samuel en el costado izquierdo, levanta la cabeza, la va a intentar colgar, la pica, balón a la portería, detiene el guardameta del San Roque, balón al cielo, cruza ya la divisoria, en terreno del Pastores, Serrano, intentaba despejar la pelota que llega para, Andi, el primero para el San Roque, la colocó bien, por fin, el club deportivo San Roque, a cortas distancias, marco Andi, gol, 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 del conjunto rojillo, en el inicio de esta segunda parte, lo estaba buscando, puede ser muy importante, ese gol, inyectar un poco más de, moral, de alegría, al conjunto San Roqueño, que a cortas distancias, 1-3, marco, Andi, de tiro cruzado, dejó al portero, al portero tirado en el suelo, buscando el palo largo, aprieta ahora el conjunto del Pastores, tras haber encajado el gol, Samuel, buscando a la otra referencia, Pablo, bien Iván, va a sacar de banda, el cuadro azul, muy cerquita del banderí de corner, alón que queda dividido, el despeje de la zaga, se la tienen que quitar del medio, lo hace para achicar el peligro, Rubén, ahora Andi, se entretuvo demasiado, finalmente Antonio, aunque la intención era buena, Andi que saca de banda, ha fallado ahí en la entrega, Andi se equivocó también ahora, el despeje de, Jodai, sale el portero del San Roque, de pies, el despeje, del guardameta del San Roque, sigue avanzando metros, sin embargo, el cuadro, del Pastor, es por la banda derecha, la posesión de juego, ahora para el San Roque, va a sacar de banda, lo hace Javi, Javi Román, este, sobre Felipe, de cabeza, pierde la posesión, la recupera, el conjunto del Pastor, y la bombea, al, área, del club deportivo San Roque, Frank, que se quita el peligro, en el medio, la pelota que llega para ese hombre, ojo a lo menos que inventa Samuel, consigue colgarla, el despeje, de la zaga del San Roque, le está metiendo más presión, en el cuadro azul, Andi, Jesús, al primer toque lo intentaba, ha cortado sin embargo, Juan para el conjunto del Pastor, Fermín, bien Carlos, Carlos buscando a Felipe, falta, ha señalado el colegiado, lo indicó así el colegiado del partido, el inense David, falta unos 15 metros de la frontal del área, está escorradita la parte izquierda de su televisión, de su, de las imágenes de este partido, le estamos ofreciendo a través de la sintonía, de la radio de televisión municipal de San Roque, recuerden San Roque 1, Pastores 3, acortaba distancias en el inicio de esta segunda parte, Andi, para el club deportivo San Roque, atentos a la segunda jugada, a votar la falta de San Roque, balón colgado al puntito de penalti, la pelota que queda muerta, tiene que despejar, lo hace bien, Alejandro Serrano para despejar en el Pastores, también lo hace bien el club deportivo San Roque, de momento, Fran, que se quita el pelicón en medio, va a intentar montar la contra, continuar en el juego, está más animada Pablo, se ha equivocado en la entrega, Fran, la quiso dejar pasar, pero finalmente lo intentaba jugar, vuelve la posesión para el conjunto, rojillo, de cabeza, bien el envío de Raúl, este para Felipe, ojo al fallo, cuidadito en ese centro del campo, a pelota bombeada, ganando metros en la parte izquierda, Andi, la velocidad de este hombre, levanta la cabeza, la cuelga, demasiado largo, muy bueno el recorte, ahí ya, bueno, esa melena al viento de Felipe, con lo intenta San Roque, a la frontal del área, el despeje, aunque prefieren jugarla desde atrás, el cambio de orientación, al costado derecho, para Juan Miguel, y después para aquí, que la ha perdido, posesión de juego para San Roque, balón bombeado, al cielo de San Roque, tiene que salir el portero de su portería, lo hace bien, se quita el peligro en el medio, con la pierna derecha, bravo el portero del club deportivo San Roque, atentísimo, y también aquí, Carmelo, Carmelo Justicia, está oyendo el sonido de la imagen, que un poco más, y le da con la cabeza, y puede marcar, y puede marcar el segundo, para San Roque, bueno, pues se ataca, el conjunto del San Roque, por lo menos lo intenta, a construir la jugada, balón para Andy, entre líneas, tiene que retrasar el guardameta, no hay cesión, lo vean un despeje, Alejandro Serrano, la pica, la pincha, Fermín, vuelva a recuperar el conjunto, del club deportivo San Roque, Andy, ganando la partida, a la zaga del club, del pastores, club de fútbol, se mete hasta la cocina, el portero con la manopla, con la mano derecha, despeja, vuelve la posesión, para el conjunto del San Roque, bueno, la ha perdido finalmente, el bombeo de Guille, buscando a Samuel, a Kram, para Samuel, solo, entre tres jugadores, cuatro jugadores, con el portero, cayó, el cuarto para el pastores, marcó, 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 Pablo, bueno, Toto Samuel, Pablo, también, en esta última jugada, también, Alejandro Serrano, los autores de los cuatro goles, que de momento, de dar la victoria, al cuadro visitante, al cuadro alcecireño, no solo uno, todos, venga, vamos, 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 la fase que están escuchando, simplemente para ordenar, los jugadores del club deportivo, San Roque, lo hace su entrenador, y se queja de que, bueno, tienen que haber apoyado mucho más, en esa jugada, en esa acción, en defensa, hombre, ojo, que ha molestado, el árbitro, a la dorsal número 3, lo ha hecho verbalmente, la próxima le saca, tarjeta amarilla, hostia, ha sacado rápidamente, el San Roque, ha robado el cérico, ahí en el centro del campo, lo hace muy bien, Carlos, a ver si podemos, un poquito más de criterio, eso es lo que estaba diciendo, el entrenador, también su asistenta, la pelota que queda muerta, Andy, entre dos, tres defensas, muy bien, la elección, ahí, de tocarla en corto, para Jesús, Jesús que la cuelga, aparecía por detrás, muy bien, Antonio, para marcar, el segundo tanto, para el San Roque, cuatro para el Pastores, sigue, intentando la machada, la épica, el conjunto del Club Deportivo San Roque, infantil, a corta distancia, apareció de la nada, Antonio, para, chutar con la pierna izquierda, el segundo tanto, para el Club Deportivo San Roque, va a sacar de centro el Pastores, la pone en juego ya, Pablo retrasa ahí para la zaga, Alejandro Serrano, esta la mueve para el costado derecho, cambiando la orientación, a Kran, intentaba el envío para, Guille, el hombre de enganche, ahí en el centro del campo, aunque también pivotando sobre, Juan Miguel y Alberto, Pablo avanzando metros por el costado derecho, ataque el Pastores, Fermín se lo ha dejado ahí, por fortuna, por suerte, para el Club Deportivo San Roque, cuando intentaba colgarla, ya sin espacio, el saque en largo, lo ha ejecutado ya, el conjunto del San Roque, Andy, se apoya el pequeño Antonio, que tiene una habilidad tremenda, la pelota que queda, en el envío para Felipe, tiene que frenar, saca rápido sobre Andy, y en pelea del balón, ahí, vuelve a recuperar, en la posesión del esférico, el conjunto del San Roque, con Antonio, con la conexión Felipe Antonio, y Andy, Carlos que se une también al ataque, el despeje llega a Javi Román, desde lejos, deja pasar el guardameta, del Pastores saque de puerta, a otro fío, pero no nos regales, los 15 de la segunda mitad, San Roque 2, Pastores 4, Andy, el robo de balón, la pierna derecha, flojito el disparo de Jesús, con la pierna derecha, con toda la ventaja, para el saque largo, ya en terreno del club deportivo San Roque, ojo a este chaval, Samuel, con la pierna izquierda, se frena, mira, avanza por la, bueno, cercano a la línea de fondo, el saque de esquina, que favorece al Pastores, el segundo saque de esquina, esta segunda parte, va a entrar al terreno de juego, Mario, en el Pastores, bueno, pues saque de esquina, para el Pastores, balón al primer palo, susto de nuevo, para, el arco del club deportivo San Roque, finalmente, sin consecuencia, va a sacar de puerta, balón hacia arriba, Fran, bueno, ahí el robo de balón, de, Jesús, para el club deportivo San Roque, vuelve a recuperar el Pastores, Mario, Andy, entre tres jugadores, Jesús, bueno, lo envío ahora, sí que es verdad, para Andy, tiene que cruzarse, Alejandro Serrano, en el Pastores, en el Pastores, en el Pastores, en el colegiado, ha señalado, Fanta, favorable al equipo visitante, y en el tragador del San Roque, está pidiendo más, más velocidad, sobre todo en esa jugada, en de enganche, a repartir el juego, por ejemplo, Jesús, tiene el mismo el peso, en esta banda derecha, para conectar, es el hombre, de enganche, ante Andy, o, su compañero Andy, en la referencia del ataque, vuelve a robar, ahí el San Roque, Jesús, este para Andy, dos jugadores tiene delante, se la intenta robar, jugador tendido en el terreno del juego, ahora se recupera, ahora ha habido falta, sobre Guille, pues es, pastor, es que va a votar la falta, balón que cruza la divisoria, Jesús, para el conjunto del San Roque, lo ha perdido, Jesús con Alberto, bueno, el envío ahora, sobre Andy, y en Jesús, bueno, el recorte, el finto, aparece por ahí Carlos, Andy, fuera de juego, señaló, fuera de juego del árbitro, el offside, el pastore, jugando de atrás, sacando la bola, Guille, cortó con la escuela, Pablo, vuelve a recuperar el pastore, también lo hace el club deportivo San Roque, por lo menos lo intentaba, por mediación de Raúl, el envío, que iba directamente a Samuel, en el pastore, entra en el terreno del juego, Pablo, sale, Mario, defensa central, el pastore, defensa por defensa, ojo al envío, en diagonal, tiene que salir el guardameta del pastore, de pies, juega con los pies, se apoya en Guille, el balón impactó, en la espalda de Antonio, por lo tanto, saque de, banda para el pastore, dice que un poquito más atrás, que no corre tanto, hasta nuestras categorías, se las saben todas, Carmelo, madre mía, sobre todo, cuando van a botar una falta, y se echan el balón, un poquito más, unos metros más hacia delante, Carlos, recuperando el esférico, para el club deportivo San Roque, bueno, el envío, entre líneas para ese hombre, Andy, el hombre de referencia, en el club deportivo San Roque, arriba, falta, que ha señalado, el colegiado del partido, recuerden, 2-4, para el equipo, del pastore, 2 abajo, el equipo, local en el San Roque, juego parado, Andy, tendiendo en el terreno de juego, aprovechamos para, hablar con algunos de los jugadores, del club deportivo San Roque, a ver si viene, vamos a llamar a alguno, cuando va a botar la falta, portero, 20, no va a botar la falta, a botar la falta, el conjunto del club deportivo San Roque, tenemos ya aquí, un protagonista, no, ¿no? Y tal. Bueno, el balón finalmente, cruza la línea de cal, por la línea de fondo, saque de puerta para el pastore, Etan, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal el partido? Se puede remontar. Se puede remontar, ¿no? Etan, ¿tú, cuánto tiempo llevas en el San Roque? Menos de un año. ¿Dónde estabas antes? Yo estaba en Costa Rica, jugando para el club de mi instituto. ¿Para? Para el club de mi instituto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Qué tipo allí? Cala Sanz. Ah, mira. Oye, ¿qué te está pareciendo el fútbol aquí? Es difícil, pero vale la pena jugarlo. ¿Más técnico? ¿Cómo es? más técnico. Se son más fuertes los oponentes y tienen más visión de campo, pero... Es verdad, Eitan, lleva razón. Oye, ¿y entonces el partido ahora, bueno, os pilló un poco dormido o qué? No, es que estamos con la moral baja al vergo de hacer goles. Claro, ha sido mucho, ¿no? En tan poco tiempo y demás, pero, ¿con feo ahí en poder remontar o al menos empatar? Podemos remontar, pero con un empate vamos felices. ¿Sí, no? Sí, porque... Oye, ¿qué tal ha sido la temporada? ¿Oes quedan tres partidos con este? Ha sido buena, me parece, una temporada que, más que ganarla, divertirse. Claro, de barraza. Oye, Eitan, muchísimas gracias, ¿eh? Y a seguir disfrutando del fútbol y aprendiendo. Ojo que el balón llega a las inmigraciones de la portería del Pastore, donde estaba Andy, se recuperó de esa falta que le hicieron cerquita del área del Pastore, las palabras de Eitan. Adolfo Costarricense, ¿eh? El Club Deportivo San Roque, decía que el fútbol allí es muy diferente al de aquí, más técnico, aquí, más. Pero por saque de banda, Jesús rápidamente, Andy, la prolongación, la mío, la cepa del poste, el centro de Jesús. Lástima, ¿eh? Una pena, porque la mío, la cepa del poste, donde no podía llegar Francisco, el meta del Pastore, es club de fútbol, buscando el tercero, el San Roque. ¡Es tiempo! ¡Que no vea, Aldi! Juan Carlos. ¿Vale? Vale, para el despeje. Alejandro Serrano, tenemos aquí a Juan Carlos, que es guardameta del Club Deportivo San Roque, que en esta segunda mitad está ahí en el banquillo, descansando. ¿Qué tal te ha parecido a la primera y en esta segunda parte? He podido hacer más, pero me estaba viendo bien porque el equipo no está viniendo abajo por la derrota y estaba intentando marcar. Bueno, todavía se cree, ¿no? Hay minutos por delante y, oye, acabamos de ver una jugada que en la pelota ha ido la cepa del poste. Sí. Bueno, ¿eso te encaja dos goles, tres goles en la primera parte? ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva eso? Hacia duro porque esto no puede hacer poner los quintos o los cuartos, pero se puede remontar a la segunda. Claro. ¿Y la temporada? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué está a punto de terminar? ¿Nos quedan tres partidos? Bien, hemos estado jugando bien, sí, hemos estado reforzando mucho y está bien. Bueno, pues nada, ¿va a salir ahora o ya deja aquí al compañero en la portería? Dejo ya al compañero. Pero os compenetráis bien, ¿no? Los cambios, no hay problema, ¿no? No hay problema. Hay que rotar, ¿no? Sí, me ha ido muy bien. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias y buen partido, también que ha hecho, pese a que ha encajado un par de goles que suele, le ocurre hasta el más bueno. Sí, suele pasar. Gracias, Juan Carlos. Nada. Juan Carlos, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? Doce. Doce, ¿cuánto mide? Uno, sesenta, uno setenta. ¿Gual que yo? Hasta luego, gracias. Ahí está el guardameta del San Roque, que en la primera parte estuvo bajo palos y ha dejado el compañero, el testigo, porque efectivamente hay que dejar rotar a los compañeros. Bueno, pues 26 de la segunda parte, dos abajo, el Club Deportivo San Roque, dos, cuatro. La pincha Felipe con la pie izquierda. Deja pasar Andy, el bote, saca petróleo y el pequeño Raúl, bueno, fíjense que pequeñito, es que lo que le está haciendo a Alejandro Serrano, lo está bailando, literalmente, cerquita del vértice del área del Pastores, Club de Fútbol. Bueno, ahí es la intención de Carlos, la apertura, ahora en el Pastores, al costado izquierdo. Bueno, Jesús, ahí el robo de balón del Club Deportivo San Roque, bueno, el paso interior. Andy, el banquillo del Club Deportivo San Roque, celebrarlo, a corta instancia, se cree todavía la remontada, marcó el Club Deportivo San Roque, cuando hace instantes estábamos hablando que iban dos abajo, una baja hora, uno para llegar al empate, dos para remontar. Bueno, pues cambio, en el conjunto del Pastores, me iban a lateral derecho, Fermín, entra en el terreno de juego. Ha sacado ya de centro el cuadro azul, cuando afrontamos ya la recta final del partido, el San Roque más cerca de empatar el partido y por qué no remontar. Fermín, el envío entre líneas para Pablo, bueno, la defensa ahora de la zaga del Club Deportivo San Roque intentando montar la contra por el costado izquierdo Antonio, la suelta atrás, buen partido para Fran. Hola, mal. Se ha marchado el esférico, atraviesa la línea de Cal, el saque favorable al Pastores, el árbitro que indica que ya puede sacar. Para Fermín, bueno, el robo de balón del Club Deportivo San Roque Andy, a ver la diablura que hace ahí, el balón que queda muerto, finalmente tiene que retrasar para el guardameter Pastores, apertura para la banda izquierda, intentaba que asuce el robo de balón. Vamos, chavales, un esfuerzo más. pues tiene que quitarse el pelo en el medio, lo hace el Pastores, el balón que daba en el cuerpo de Raúl, vuelve a intentar en el Club Deportivo San Roque, bien Raúl, con la pierna derecha, el envío entre líneas, bien para Andy, no hay fuera de juego, va a centrar, saque de esquina, metió la punta de la bota, Rafa, saque de esquina, para el cuadro rojillo, a la derecha de su televisión, a la izquierda del guardameta, Francisco, el tercer corne para San Roque, lo bota al punto de penalti, con el despeje de Carlos, la pelota que queda muerta, fuera, saque de puerta para el Pastores. Vamos a cerrarlo del juego, como la locomotora, ahí lo ven, por el costado derecho, Juday, en ese costado derecho en el Pastores, tiene que salir al corte Raúl, en el club deportivo San Roque, ahí llega la pelota, a Jesús, levanta la cabeza, tiene a Etan, perdón, a Andy, hay una espinillera en el terreno del juego, y yo, ha saltado ahí, esa jugada, agarrón de la camiseta, eso falta, y aquí, no te ves bola, ven, te da la escura, pero se agradece, este pintecillo, esta grisilla que está corriendo ahora, por estar pegando bastante el sol y aquí hace bastante calor con el césped artificial cuando contraataca ataca el conjunto del club deportivo san roque andy que tiene todo el control pues el cuarto pues el empate se ha escorado demasiado se complicó en la posibilidad de esquina petróleo que ha sacado de ahí delante del centro del club deportivo san roque cuarto saque de esquina para el conjunto saldo con este segundo tiempo en esta segunda mitad balón bombeado al segundo palo lástima lo que ha sido el remate de javi román monta la contra del pastores ojo a este chaval samuel entre cuatro jugadores del club deportivo sandro que metió la punta de la bota rubén providencial y el chaval no pues samuel está teniendo el terreno del juego tras la punta acaban de ver en su televisión se ha jugado con tres defensas del conjunto del club deportivo san roque se ha hecho daño el sol se está a progresar con el balón ha tropezado el saque de banda favorable al pastores guille para el cuadro azul 30 30 bueno pues 32 de esta segunda parte ya el sprint final hay un chaval del santo que tiene el suelo el árbitro que lo ve decíamos que debe de quedar minutos por delante para el club deportivo san roque y por qué no lograr el empate y por qué no también ponerse por delante complica porque el pastores está bien colocado en el terreno del juego ahora mucho más atento en estas últimas jueves del partido felipe el envío al centro del campo buscando la conexión con jesús despeje de la zaga rafa para el pastores para lo que cruza la divisoria en centro del campo intenta la contra de montarla pablo para el pastores buena la jugada del san roque intentaba robar el esférico raúl y fermín el costado izquierdo han cambiado posiciones fermín con samuel intentando hacer la maestra y esa contra que él ha salido balón al punto de penalti al área pequeña atajo en dos tiempos el guardameta san roque que la pone ya en juego vuelve a recuperar la posesión del pastores guille y en el san roque en el centro del campo levanta la cabeza llega alberto al corte fermín se lo ha dejado atrás balón para nadie la recupera el pastores con toda la parsimonia del mundo retrasa su guardameta iván de para francisco vuelve a jugar legal en este costado izquierdo le mete la punta de la bota para despejar jesús doble cambio en el pastores mario que entra fermín sale alberto también entra en el terreno de juego sale también el pastores doble cambio distintas posiciones centro del campo y zaga alberto la bombea buscando a ese hombre samuel samuel entre una nube de cuatro jugadores la pelota que le llega a la conexión de este hombre jesús jesús directamente el envío para el referente en la punta de la delantera que nosotros que andy lo está haciendo francamente bien jugador habilidoso que debería tener un poquito más de templanza pero lo ha hecho bastante bien en durante todo el partido va a sacar de banda lo hace ya el conjunto del pastores alberto que la envía fuera en la posición que pertenece al conjunto del san roque andy entre dos defensas consigue sin embargo darle con la bota derecha el saque de puertas para el pastores vamos a dejar que se recupere un poco más creo que le van a aplicar algo de crema la espalda tiene las tiene dolor y de atacar santos que para el costado izquierdo el ip desde la grada dicen por ahí vamos felipe hay que ser algún familiar de este jugador avanza progresa felipe por la banda izquierda se mete a la cocina consigue centrar lástima y puntos tuvo de marcar el cuarto el empate el club deportivo san roque metió la punta de la bota y tan por cierto que con el chaval hemos hablado hace un ratito al envío al centro del campo vuelve a robar el club deportivo san roque lo hace también con el pecho felipe amortiguando el esférico para la banda izquierda está carlos carlos se zafa bien de 23 defensas puede ser el cuarto mete la punta de la bota alejandro serrano una de las torres del conjunto del pastor el club de fútbol el envío de cabeza de raúl sigue atacando el club deportivo san roque ojo al bote el control de este hombre javi román levanta la cabeza todo el san roque arriba bueno de puños ahí despeje el balón que queda muerto raúl desde la frontal del área intentó el disparo a portería fran buena jugada de fran muy buena ataca el pastores cuando está de izquierda o samuel cada vez que lo coge es peligro 2 para el final del partido todavía queda tiempo para creer en el empate a 4 el río atrás a la zaga rafa envía su guardameta hugo están luchando ahí contra el mundo se ha equivocado en la entrega hugo favorece al club deportivo san roque puede ser fundamental esta jugada para ver si podemos hablar ahora con el delantero del conjunto del san roque andy cuando ataca del conjunto local pues se sabe con la pelota jugada del conjunto del pastore por lo menos intenta también presionando el conjunto del club deportivo san roque balón al centro del campo guille ojo que puede ser la jugada definitiva balón la frontal del área delante tiene a pablo balón que queda muerto bien el guardameta el san roque dos tiempos para un paradón del guardameta del club deportivo san roque bueno pues el juego parado algunos jugadores aprovechan para tomar un poco de agua refrescarse gracias a una visita andy son los jugadores más importantes del club deportivo san roque a ojo al robo de balón buena ahí carlos se tiene toda la ventaja dos contra uno tiro cruzado del club deportivo san roque quizás en el último suspiro del partido robó la pelota carlos de tiro cruzado con la pina izquierda batido por debajo francisco 4 a 4 en el marcador sobre la bocina como en el baloncesto ahora sí tenemos a andy andy feliz contento con este gol el empate todavía queda algo de tiempo no mucho creéis que podíais marcar otro más o ya es complicado si bueno un minuto ya es muy complicado pero mucho que hemos podido hacer el empate en estos últimos minutos bueno que te ha parecido el partido en el que bueno habéis empezado por detrás habéis tenido que remontar como ha ido un poco los ánimos pues en la primera parte cuando han llegado a los tres goles esos primeros muy desanimados pero a medida que hemos ido marcando nosotros los goles ya no hemos ido creciendo para arriba ojo a la jugada del pastores ya no sin sin ángulo samuel aunque hay saque de esquina bueno pero al fin habéis creído en este segundo tiempo le habéis dado la vuelta y muy bien muy bien todo el equipo y muy contento cuántos goles ha marcado yo no sé si han sido dos yo he marcado dos goles que se lo dedica a mi familia y mi amigo pues ya está genial precioso oye oye pues andy muchísimas gracias un partido chaval ahora andy delantero centro del club deportivo san roque se ha retirado ya en el último minuto del partido vuelve a recuperar la posesión momentáneamente el conjunto del pastores el san roque defendiendo el resultado que le vale pues falta peligrosa ha señalado el colegiado linense falta en la frontal del área escoradita unos 10 metros aproximadamente del del vértice del área grande la barrera que la coloca el meta del san roque tres jugadores delante de ese hombre de samuel samuel que coge de carrerilla para el disparo el libre indirecto libre directo que va a lanzar ya lo vota samuel con la pierna derecha buscando el ángulo de la escuadra qué bueno es bastante desviado pero la intención era buenísima bueno pues va a recuperar el conjunto del pastores ha caído pablo y de atrás fermín bueno el club deportivo san roca un tiempo para lograr ponerse por delante bueno es bueno el envío jesús que la carrera al sprint sale al corte saque favorable al pastores el santo que se ha venido arriba y quiere más en el poco tiempo que queda y carlos entregado ahora jugando en cualquier posición ayudando a las labores de ataque en su equipo también en la defensa el partidazo que están haciendo los chavales bueno hay el recorte el envío a la portería a las manos de francisco final del partido empate a cuatro partidazos que hemos podido vivir aquí y esperamos también que ustedes a través de su televisión la sintonía de la radio y televisión municipal de san roque aplausos en el banquillo aplausos en la grada jugadores que se dan la mano terminó todo david qué pasa a vosotros ahí tenía david bueno a ver si podemos ver algunos de los jugadores del pastores si podemos entrevistar algunos de los chavales del pastores que también nos gustaría saber algunas de sus impresiones y al guardameta del san roque también ahora mismo están concentrados en sus cosas después del partido a ver si llamamos por ejemplo francisco no atiende gracias a francisco no atiende aquí hay que levantar la mano y el dedo como en clase no hay que levantar el dedo como en clase para decir puedo qué tal cómo estás bien cómo ha sido para ti el partido acaba de finalizar cuando lo tenéis prácticamente todo es que hemos salido dormido en la segunda parte hemos salido dormido y nos han ganado por fuerza y coraje ahora que bueno se queda prácticamente bueno con un puntito más no son 47 ellos también 47 pero el golaveraje de coeficiente a falta de tres jornadas para el final que esperáis no sé llevamos toda la temporada haciéndolo bien y a ver qué da coraje esto verdad bueno chaval muchísimas gracias francisco vale venga ánimo las palabras de francisco por ahí también no sé si podemos ahora mismo estar charlando el entrenador del san roque con los chavales aunque si detrás hemos tenido detrás de la cámara algunos de los protagonistas del partido nosotros sí que nos vamos a marchar ya vamos a dejar que ahí están dialogando y esperemos que hayan disfrutado de este de este partido volveremos ya en el siguiente que quedan tres para la recta final de las diferentes ligas provinciales que se están disputando no sólo aquí en san roque en toda la provincia de cádiz que van a desembocar luego en liguilla de ascenso quizás en ascenso directo en definitiva nos vemos en el siguiente partido